Hola, acá le tengo a Messi También tengo varios que tengo que comentar en el álbum Estas son todas las favoritas que tengo Acá le tengo a Karim Benzema Doctor, y le tengo a estos Acá me faltan 8 para encontrar en la primera página de TV de Marca Acá estamos en la mitad Acá España Robert Sánchez Muy buenos, Coque Álvaro Morata Tienes todo esto Jimmy Werner Todo esto, pero vamos a adelantarnos para que viernes Romero, Dukaku Kevin Lebron Y Gus Cortuá Acá tengo muchos de Canadá Y recuerden seguir Acá tengo todos estos Tengo a Allison Tengo a Casemiro, a Marquinhos, a Fred Los Kappaquetas Los Kappaquetas Y vamos a... Nooo, esperamos Nooo Y acá están Y acá están Ahí tengo a estos Y le tengo acá Aca Foden Aca Virgin Bandai Sadio Mane Nelly A muchos Pero aquí Qatar también a muchos Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar algo Les voy a mostrar mis repetidos Que tengo varias Y por si quieren intercambiar acá tengo Muchas, eh Miren 53 repetidos Tengo muchas Y si quieren intercambiar acá Pues bueno, los espero Chao No ¡Gracias!